Me mata El mirarte de la mano Con ese maldito extraño Él no se compara Con el amor que yo te guardo No puedo Aceptar que ya he perdido Que tiraste al olvido Mis mejores besos Y yo me lo gasté contigo Que envidia Que toque tu cuerpo Que por las mañanas Hacés tú lo primero Que mire sus ojos Por Dios que dichoso Que envidia Que con esa boca le digas Te amo a otra persona Que te hace el amor En tu habitación Y a pesar del daño No puedo arrancarte De mi corazón Y a pesar de todo Sigo pensando en ti Sí, chiquita Lo primero que mire Que mire sus ojos Por Dios que dichoso Que envidia Que se hizo el amor Que voy a usar Mi amor